Y se fueron los participantes de la tercera competencia en Golden Gate Fields. Retrasó Emerald Magic, se quedó en la última posición, viene al primer lugar Rally Cat por fuera, se le coloca Gold Rush Candy. En la tercera posición avanza Scutcheon, para el cuarto lugar lo está haciendo Mr. Closh. Más atrás se coloca Frank's Fix It por fuera, lo acompaña R.N.C. Hawken y se ha quedado lejos en la última posición Emerald Magic. El parcial es de 21-4 para el primer cuarto de milla, el número 3 Rally Cat en punta, se quedó en el segundo Gold Rush Candy. Para el tercero viene Scutcheon y en la cuarta posición lo hace Mr. Closh cuando ingresan a la recta decisiva bajo un aguacero. Esta tercera de la tarde en Golden Gate Fields, Rally Cat está en punta, se quedó en el segundo el ejemplar Scutcheon y por fuera avanza Mr. Closh. 45-3 en la media milla, el 3 Rally Cat con Evin Román, se les vino de punta a punta para Michael Lemcini, Rally Cat. En la segunda posición, muy apareados, arriba Nescocho y Mr. Closh. Es covers un dos en el primero más de los meados de este lugar. massáfico viene mal de inglés. Gracias.